Ya lo tenemos con nosotros al investigador, ingeniero, Rodolfo De Mate. Ya hemos hablado de su apellido. Él nos ha contado la historia de su apellido. Bueno, De Mate, a quien le damos la bienvenida de la mañana. ¿Cómo va? ¿Cómo lo trata este arranque de semana? Buenos días a toda la audiencia, buenos días a ustedes. A las corridas, como principio de mes. ¿Y como lunes? Con calor ya, porque está picando el sol. Pero estás de campera. Acá hace frío adentro. No, por favor. Afuera hace calor, adentro está hace frío. ¿Y está fresquito? ¿En serio? ¿No le podemos pedir que se saque la campera? No. No, ¿para qué le vas a sacar la campera? Siento que se está por ir, que está apurado ya por irse. No, todavía no. Todavía no, recién llega, recién llega. Y justamente hablando de ambiente, de temperatura y demás, hoy hablamos del cambio de temperatura en este caso mundial, ¿no? Exactamente, un fenómeno que estamos viviendo, que es el cambio climático mundial. Desde la aparición de la industria y la masificación de la industria, la temperatura en el mundo ha empezado a subir. Desde la primera revolución industrial hasta 1960, el aumento de temperatura fue de 0,87 grados, casi un grado. Y hasta la actualidad ya estamos llegando a límites que están insospechadamente peligrosos, dado que estamos aumentando la temperatura del mundo, estamos aumentando el cambio climático, se está generando y se está también generando una serie de fenómenos que están asociados a los cambios de ecología, cambios de ecosistema, desaparición e extinción de especies, aumento del nivel del mar, aumento de las temperaturas y una serie de fenómenos climatológicos que van cambiando y que van afectando a la superficie de la Tierra y particularmente a los que vivimos sobre ella, que somos nosotros los seres humanos. Bien. Bueno, ahí está. Se están notando todos los cambios. Ahora, vamos como para que se tome conciencia. ¿A qué se deben todos esos cambios? ¿A qué se debe? Al efecto invernadero, a la elevada producción de gases como el metano, el dióxido de carbono, que principalmente provienen de las industrias, de la generación de energía, de combustibles fósiles, en menor grado por la agricultura, en mucho menor grado por la construcción y el 4% de estos gases de efecto invernadero que se están generando se generan a través de la generación de residuos urbanos. Bueno, cambio de temperatura mundial. Estamos hablando mundial, ¿no? Pero como Argentina, como país, ¿qué estamos haciendo para contribuir al cambio climático, para que las cosas vayan mejorando? Argentina tiene la particularidad de que por su superficie, por la producción agrícola, forestal y ganadera que tiene, tiene lo que se llamarían bonos de carbono, o sea, estaríamos produciendo mayores cantidades de oxígeno, menores cantidades de gases que otros países. La idea es de seguir mejorando, la idea es, entre todos los países, en las convenciones de la ONU, están tratando de ver cómo se puede hacer económicamente esto viable para que nos beneficie de alguna manera, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de créditos, de algunos aspectos económicos, pero también tenemos que seguir contribuyendo a la mitigación de estos fenómenos que están afectando al mundo. Pero, ¿cuáles son los países que más colaboran, digamos, al cambio climático con la contaminación, principalmente industrial? Me imagino Estados Unidos, China... Exactamente, los países que se dicen del primer mundo, los países que están más desarrollados, que tienen altas tecnologías y altas industrias, y no hacen acciones de mitigación, por ejemplo, la utilización de energías renovables, o la reposición o cambio de matrices energéticas de combustibles fósiles a energías renovables. Hace un par de meses Uruguay se quedó sin agua. Exactamente. ¿Tiene que ver con esto? Está asociado a esto, está asociado al bajo nivel de precipitaciones, está asociado a la extracción masiva de agua por perforaciones, está asociado también a que está el fenómeno climatológico, que es la corriente del niño, que son periodos de alta sequía para la zona del cono sur. Pero, digamos, esto ha repercutido fuertemente en el mundo. Yo noto como que fue una noticia, y de ahí no noto que nos estemos cuidando. Como que vimos, en serio, che, te puedes quedar sin agua. Yo lo veo como una cuestión lejana. A ver, desde mil lugares, cuando me hablan del cambio climático, digo, ah, bueno, pero ¿cuándo va a pasar esto? O sea, va a pasar dentro de un montón de tiempo. Pero de golpe, acá Uruguay, que tranquilamente podría ser Argentina, se queda sin agua. Y lo vi como una piña de un golpe de realidad, de algo de que puede suceder. Y vos imaginate, no solamente en el país, sino que le puede pasar a una provincia como La Rioja, que tiene pocos reservorios de agua, que es una provincia generalmente seca. Entonces, estamos, si bien vamos a estar asistidos por todo lo que es el país en general, que es un país muy rico, pero es una posibilidad latente. La realidad es la siguiente. La Rioja va a sufrir sequía en algún momento y pérdida de napas de agua, porque cada vez más se está haciendo más profundo las perforaciones para la extracción de agua, y cada vez se están generando más perforaciones de agua para tratar de abastecer el crecimiento que está teniendo la ciudad, así en todo sentido. ¿Cómo también influye a lo que es el cambio climático a los efectos que hay en los cambios de ecosistema? ¿Cómo puede ser la irrupción de diferentes tipos de flora, de fauna también? Hay desaparición de especies, hay reducción en la natalidad de especies, hay cambios morfológicos o cambios no genéticos, sino cambios de comportamiento que tienen las especies al sufrir el efecto del aumento de la temperatura, la reducción de cantidad de agua. Estoy pensando en el agua, principalmente. Algunas soluciones que se dan a problemas latentes, vamos a decir falta de agua, como pasó en Uruguay, pasa en muchos países, principalmente en países de árabes. Vique Arabia Saudita, por ejemplo, es un país que trabaja mucho en desalinizar el agua para poder tener como recurso, un recurso que a ellos les falta, les sacan la sal al agua de mar para poder utilizar. Algo que yo toda la vida me había preguntado, ¿por qué si hay tanta agua? ¿por qué no falta agua? Bueno, es porque es agua que no es bebible. Pero también hay un problema, ¿no? A esta solución conlleva un problema que es el daño del ecosistema, porque toda esa sal que se le saca, después se la arroja al mar nuevamente y se crean pequeños focos de mar muerto. ¿Hay alguna forma de encontrar una solución o se está trabajando en alguna forma de encontrar una solución sin dañar más todavía el planeta? La realidad es la siguiente. Desconozco sobre el tema de Arabia. Sé que el proceso de filtrado de agua es muy costoso. Esa es la realidad. La extracción de agua, de sal del agua del mar es un proceso que es muy técnico, engorroso y altamente costoso. La realidad es la siguiente. Hay que reducir el consumo de agua, hay que evitar el derroche de agua particularmente. Esa es la realidad de la que estamos viviendo. Y la realidad es que el planeta Tierra es un sistema. O sea, si bien a una situación particular le sucedió a Uruguay o a una situación particular le está sucediendo a Arabia, al estar todo interrelacionado como sistema el planeta, en algún momento nos va a llegar a afectar de una manera directa o de alguna manera indirecta. Entonces, por eso es necesario acciones de mitigación en todos los aspectos y en todos los países. Bueno, a ver, altas temperaturas, récord de temperaturas en Norteamérica este año, sequía, la sequía más importante de, creo que dijeron 60 años, no sé en cuánto tiempo dijeron. Incendios que hace como, vamos a decir, 5 años por lo menos, las noticias de los incendios son como tradicionales en épocas de mucho calor. En Australia, en el Amazonas, en Estados Unidos, en México, acá en Argentina, en la provincia. Exactamente, en la provincia misma. ¿Esto tiene que ver también con el calentamiento global que va superando o también con descuidos? No. También tiene que estar relacionado con el calentamiento global. El calentamiento global, al tener mayores temperaturas, el agua de las superficies va evaporando, al evaporarse están más secas, al tener mayor temperatura del sol, cualquier producto, cualquier superficie, o cualquier acción reflejante, genera un poco de calor y ya ese material se combustiona y al estar todo seco, comienzan los incendios y son difíciles de controlar. Que suba el mar, algo que dijiste recién. ¿Qué significa? ¿Se va a comer ciudades? Exactamente. Las costas van a ir reduciéndose, las playas van a ir reduciéndose, las construcciones que están muy cerca de las playas van a estar más cerca del mar. Cuando vaya más elevando, países insulares o países que están en las costas van a ir reduciendo su superficie, consecuencia de que a medida que se van derritiendo los polos, esa agua pasa al mar, el agua pasa al mar, eleva la temperatura y esa agua pasa a formar parte del nivel que va aumentando inevitablemente. y ganarle tierra al mar, generalmente, es también crear consecuencias de elevar ciudades para ir ganando el espacio, evitar que el agua llegue hacia las comunidades. Y genera consecuencias a nivel de ecosistemas, porque todo lo que está en las costas de las ciudades va desapareciendo, lo natural, ¿no? Y va apareciendo todas estas construcciones de tipo artificial y también van adentrándose al mar, van reduciendo también la capacidad de las ciudades a hacer frente en caso de que aumenten los niveles del mar y además de eso, en caso de que tengan algún tipo de fenómeno climatológico como trombas, tormentas o tsunamis en alguna de las ciudades. Que, digamos, en ciertas zonas es bastante común. Exactamente. Bien. ¿Qué son las islas de calor? Estoy viendo en la agenda que nos dejaste. Bueno, las islas de calor. La isla de calor es un fenómeno que se da en las grandes ciudades, principalmente, al tener grandes construcciones en cemento, poca forestación, hace que el nivel de temperatura de las ciudades vaya elevando. Concentra muchísima cantidad de calor y eso hace que se produzca mayor consumo de energía eléctrica para la refrigeración. Entonces, es necesario estudiarlo principalmente y es través de estrategias de mitigación para controlar este tipo de fenómenos. Generalmente, ese estudio se hace en grandes ciudades que tienen rascacielos, grandes construcciones en hormigón, mucha cantidad de calles que están asfaltadas y todo eso. Pero en ciudades pequeñas como en la ciudad de La Rioja también se está presentando el fenómeno dado que hay un alto nivel de deforestación. Entonces, es necesario evaluar qué impacto tiene este fenómeno y qué medidas de mitigación se podrían evaluar para aplicarse y para reducir este fenómeno. ¿Y en La Rioja se va a incorporar prontamente este proyecto? Sí. El Consejo Científico de Investigaciones de Ciencia y Técnica ha aprobado un proyecto de investigación que está a cargo del Instituto de Energías Naturales Renovables para estudiar este fenómeno. Bien. Es por lo menos interesante, ¿no? Pero tiene que ver con que las temperaturas que tiene La Rioja son normales en esta región o nosotros siempre nos jactamos de ser como que tenemos mucho calor y capaz que uno decís, no, todo el norte hace el mismo calor o en La Rioja hace más calor que en el resto de las provincias. En La Rioja hay mayor temperatura que en el resto de las provincias por condiciones geográficas pero también de eso está asociado a la falta de deforestación que tenemos y por eso tenemos muchísimas altas temperaturas y sobre todo en la zona céntrica. Nosotros tenemos la medición de temperatura que se hace que generalmente es en el aeropuerto al mando al Monacid que está a 7 kilómetros del centro de la ciudad entonces no podemos tomar la temperatura exacta que sucede en la parte urbanizada la tomamos en una parte que está periurbanizada lejos de las ciudades entonces no tenemos a conciencia cierta cuánto es la temperatura que está teniendo el centro de la ciudad claro muchas veces decimos estamos al aire y comentamos una temperatura y decís no, a ver no tenemos 40 grados tenemos como un 50 y pico exactamente andate al centro claro nos estamos derritiendo sí sí, sí, sí bueno la Rioja como una de las provincias que se destaca por el calor va a tener entonces este proyecto incorporado exactamente se va a estudiar este fenómeno durante dos años para ver qué impacto tiene o sea ya comenzaron con los estudios el mes que viene comienzo bien, bien, bien estamos esperando la financiación me quedo con una cuando hablas de la deforestación en la Rioja hablamos de la parte de campos de montes o también hablamos de la deforestación que hay en la ciudad misma estamos hablando de los dos tipos de deforestación o sea hay deforestación de pasturas y de árboles nativos y también hay deforestación en el área céntrica de la ciudad y en los barrios porque no hay mucha tendencia a plantar árboles o plantas y que mantener el pulmón verde de la ciudad con el efecto que pueda reducir la temperatura de la misma no sé en cuánto es el porcentaje que tiene que subir esto pero comparado hace unos años era re normal ir caminando por un barrio y ver un árbol que habían sacado ahora lo veo casi menos casi nada lo estoy viendo y estoy viendo que están empezando a plantar árboles no en las casas pero sí en todos los sectores al costado de las avenidas tenemos parques que no teníamos antes con muchísimos árboles igual se está trabajando fuertemente desde el gobierno de la provincia y desde la municipalidad también con esto hay muchos programas y proyectos a futuro de concientizar a la ciudadanía de poner árboles de poner bueno y también de cuáles son los árboles que hay que poner exactamente esto también es muy importante lo que veía él de que muchas veces sacan los árboles la realidad es la siguiente en una época en la Rioja se pusieron los ficus de moda y todos teníamos en la vereda un fico llegado un momento un árbol que no está adaptado a la Rioja se le pegaban todas las pestes y las plagas y además de eso levantaba las veredas rompía el asfalto entonces lo empezaron a sacar la realidad es la siguiente desde la municipalidad estuvimos trabajando hace dos años con un proyecto que se llamaba Triángulo Virtuoso y en eso nos enseñaban cuáles son las variedades que la municipalidad de la Rioja recomienda para implantar en las calles o en las veredas porque depende de la cantidad de sombra que va a dar el árbol el nivel de crecimiento que tenga y el nivel de raíz que tiene es cierto lo que comentaba nuestra locutora que la provincia de la Rioja ha generado un plan que se llama Forestar en el cual se van a implantar más de 50.000 árboles en todo el centro y ciudad de la Rioja entonces por eso es importante empezar a estudiar ahora el efecto de isla de calor porque antes que estuvieran los árboles vamos a ver una línea de base para ver cómo está el fenómeno después de que pase un tiempo las plantas crezcan vamos a ver cómo el fenómeno va a ir reduciendo o avanzando en función de que mantengan viva las plantas que han implantado ¿cuáles son los árboles que tengo que poner en la vereda de casa? allá tiene que plantar mira sí, yo tengo que plantar sí, sí, sí y tengo bueno específicamente hay un reglamento municipal que dice que si tu vereda mide por ejemplo un metro y medio es una determinada variedad de árboles que tienes que poner si la vereda mide más de dos metros tenés otra variedad en función del tendido eléctrico que hay disponible también hay otras variedades entonces eso lo tiene que consultar una normativa que ya está especificada por la municipalidad no hay que poner no hay que poner no hay que poner pero en serio esperaba que la respuesta sea más sencilla tengo que medir y tengo que llamar a un agente municipal que vaya que me mira la vereda y me diga no, en realidad ponele que el trabajo ese de medir lo haces vos y te comunicas con la gente de la MUNI y le decís mira, mi vereda mide tanto ¿qué árbol pongo? ¿qué tendido eléctrico tenés? ya me mataste o sea, yo no sé qué hay arriba o sea, veo cables si pasan cables no pueden ser un árbol que sea mayor a la altura de los cables por si no vas a tener problemas después va a venir el delar y te lo vas a tener que podar bueno, igual cables le contemos a la municipalidad hay en todos lados o sea, está lleno de cables y te pasan todo tipo de cables el de internet yo tengo una mora es verdad que me rompe el cable de internet cada vez que corre un viento cada vez que corre un viento porque la mora viste que te crece para arriba te tira una rama y te dice voy a tocar el sol te dice esa rama parece que se pone el objetivo en la vida le voy a llegar ahí y se manda y se manda y se manda sí, sí, ya lo tengo alquilado ese número bien entonces tenés que llamar a la municipalidad para la que se encargan de arbolado público ellos se encargan de hacer la poda porque los árboles de la vereda corresponden al ejido municipal solamente podés podar los árboles que están dentro de tu casa perfecto bueno, eso también me parece muy importante que lo hayas comentado porque yo no lo tenía en cuenta eso sí, porque viste que en julio te pasan te tocan la puerta te dicen que le podan la mora y luego dices mandalele entonces eso no se debe hacer otra cosa más también sobre todo en las moras la cuestión de podarla cuando pasan en julio y todo el mundo la poda después el árbol sigue creciendo y a medida que sigue creciendo el árbol sus raíces también siguen creciendo y se hacen más invasivas entonces por eso es importante cierto determinado tipo de árboles no podarlos o hacer una poda que no sea tan invasiva generalmente a la mora lo único que le dejan es el tronco y bueno y como es resistente la planta vuelve a crecer claro, claro, claro muy rápido exactamente exactamente creo que hay algo más que nos haya quedado por preguntar y nosotros somos unos colgados que no preguntamos por el momento no creo bueno entonces nos reencontramos en 15 días será en 21 porque dentro de 15 días es feriado ah, bien tienes razón claro no me voy a olvidar son 4 días sabes que yo no lo tenía en cuenta el feriado tenés razón bueno entonces nos encontramos después del feriado perfecto ahí está perfecto entonces muchísimas gracias nos estamos viendo bueno, gracias gracias como siempre por acompañarnos y por despejar estas dudas que nos surgen a nosotros como como que estamos acá con usted pero también a los que están del otro lado que seguramente deben haber dicho ah, mira eso yo no sabía lo de la poda el árbol y demás comuníquense con la gente de la municipalidad y de diferentes áreas del gobierno para hacer esas consultas porque a veces uno dice bueno, yo tengo la intención de poner un árbol yo quiero contribuir pero bueno a veces pones cosas que no tenés que poner y la complicás y se te complica también en tu casa ¿no? se te rompe la vereda se te rompe el cable te quedas en internet bueno, entonces esas cosas hay que consultarlas bueno, pasó con nosotros el investigador ingeniero para comentarnos cosas del ambiente de la tecnología de la ciencia también que van a poder repasar nuestro multimedia unler.ar nuestro sitio web separamos un poquito y ya volvemos con el final de este programa de día lunes la audiencia se renueva así que te hablamos a vos oyente nuevo